¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Sombrero Sombrero, caballo y sol Tierra, bravia y sudor Noble ha sido su creación Hija resia del dolor Melodia del corazón La llanura, tu región En la historia, luchador Mixtura de yo y español Golpe, copla y tradición Eres la semilla que brotó Moro, panzanero y sufrido Por la inmensa sombra del olvido Pues te ha marginado el progreso Con tu padre llanero campesino Grabaste en el tiempo esos versos Herencia de antiguos corridos Por eso esta esencia me senté Vibrando esta con cada latido Volando en un tañigo nace la emoción Y del trompel de cascos Versos y marrón Se agila libre un canto del amor Que cubrió la llanura de guapa y canción Sobre el madero juega la copla y la voz Y adorme a camorús Y adorme a camorús lo de pibre y bordón Fumando la sabanera de llano el sabor Levanta por paredas cubilla y talón Poropoba Cabalgando en lomos del ancestro Poropoba En el destino de quien es tu heredero Poropoba Con tu sueño de historia en el tiempo Poropoba En el calor de los cocreros del suavezo Poropoba En los parrandos que amanecen en mi pueblo Poropoba 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 Cabalgando en lomos del ancestro Poropoba En el destino de quien es tu heredero Poropoba Con tu sueño de historia en el tiempo Poropoba En el calor de los cocreros del suavezo Poropoba En los parrandos que amanecen en mi pueblo Poropoba En el sentir de arpa cuadro y marajero Poropoba En el guapazo que le ve aquí en mi pecho Poropoba 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 Poropoba